¡Hola Yossi Girls! ¿Cómo están el día de hoy? Por si no me conocen, yo soy Yossi y ¿qué creen? Hoy vamos a hacer el unboxing de esta caja tan bonita del Top 15 de los Face Awards México 2018. ¡Ay, qué emoción! De verdad que estoy muy, 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 muy feliz. Y pues antes de empezar, quiero agradecerles nuevamente que hayan votado por mí, al Team Yossi. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No tengo palabras para darles todo mi agradecimiento porque gracias a ustedes, esta caja, este sueño, este momento es posible. Y pues miren, esta caja está igual de bonita que la del Top 30, pero sí cambia un poquito. Igual sigue siendo de madera, sigue siendo rosa, pero esta tiene un relieve por aquí. A lo mejor en la cámara se ve plano, pero tiene aquí como un pedacito de madera sobrepuesto negro que viene con el nombre de la marca NYX Professional Makeup. Aquí arriba sigue con el logo de los Face Awards. Aquí sigue con el hashtag Face Awards México, pero esta vez igual con un pedacito de madera sobrepuesto negro. Y pues así como es aquí es allá y así como es aquí es acá. Y les comento que esta vez no vamos a hacer swatch de todos los productos porque el video pasado del unboxing del Top 30 tardó muchísimo porque estuvimos haciendo swatch de todo. Vamos a empezar por quitar la tapita y vamos a ver si viene igual que la pasada con el de Felicidades Top 30, aparece con el de Felicidades Top 15. ¡Sí! Se viene con Felicidades Top 15 y aquí mi nombre. ¡Qué emoción! De verdad, esto es un sueño hecho realidad. Y guau, 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 guau. Entonces vamos a comenzar con lo primero que salta a la vista, que es esta mochilita dorada, muy bonita, que nos manda Trendy Accessories y dice Felicidades, ahora eres parte del Top 15. A todos nos cautivó tu talento y no podemos esperar a ver lo que harás en el siguiente reto. Disfruta tus regalos y mucha suerte. Trendy Accessories. Muchísimas gracias Trendy, está bien bonito. Vamos ahora con lo que nos manda Freak Show. ¡Guau, Freak Show! ¡Viene aquí algo que no sé qué es, entonces vamos a abrirlo! ¡Ay, guau, es un limpiador de brochas! ¡Qué bonito! Hace mucho tiempo que quería una y no la había comprado, pero muchas gracias Freak Show, está increíble. ¿Qué más nos manda Freak Show? Nos manda tres, 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 aguacolores. Este es rosa, este es verde, como un verde esmeralda perladito, muy bonito. Y este es morado. ¡Guau! Pintan muy bien, así sin agua. Están muy cremositos. No, no huelen, pero están increíbles. Muchas gracias Freak Show. Perdonen ustedes que les dije que no iba a hacer swatch de las cosas y ya empecé con swatches, pero es que es inevitable. Aquí tenemos también una espátula para cuando hacemos prostéticos o no sé, modelar algo. Y por último viene aquí una esponjita como para crear textura y ¡qué bonito! ¡Gracias Freak Show! Y ahora, bellísima, nos manda una cremita corporal, muy bonita. En el pasado nos mandó una loción con glitter, que es la que uso todos los días en estos días, porque me encantó el aroma. Y ahora nos manda una crema corporal y muchas gracias, bellísima. Vamos ahora con una caja que nos manda Borana, Borana. Muchas gracias, Borana. Vamos a ver qué viene aquí. ¡Ay! Salta a la vista una carta muy bonita que dice ¡Felicidades Top 15! Ser el próximo artista del año requiere de mucho esfuerzo. En Borana pensamos cuidar tu piel con lo mejor de Mario Bases... ...Vadescu... ...y Daily Concepts. Estamos seguros que te encantará. Además, porque sabemos que para llegar hasta aquí es con la ayuda de tus increíbles fans. O sea, a ustedes les regalan envíos gratis para que compren lo que quieran de maquillaje, belleza y skin care. Así que no te canses de compartir este cupón con todos y cada uno de ellos. ¡Wow! ¡Les mandan un cupón a ustedes! Tienen este cupón que se llama Top 012. Luego se los pongo en Instagram. Y les van a regalar envíos gratis en maquillaje, belleza y skin care. Y ahora vamos a ver qué viene por aquí. Y viene aquí un estropajito para el cuerpo que viene con su chupón para pegarlo. Es de la marca Daily Concepts con su bolsita muy bonita. Y oigan, antes de continuar tengo que decir esto porque me llega al corazón. Huele a un aroma que me recuerda mucho a mi abuelita que falleció hace 5 años. Y no sé, de verdad, abrí la caja y me llegó al Cora. Muchas gracias, Borana. Lo hiciste. Ponerme sensible. Bueno, vamos a continuar con la felicidad. Aquí viene también un guante, no sé si es uno o son dos, para remover el maquillaje. ¡Ay, qué bonitos están! También se ponen, les echas un poquito de desmaquillante y te los frotas por la cara. Entonces te ayudan a desmaquillarte. Ay, están bien suavecitos y aparte son rosas. Viene aquí también una bolsita. Esta es de la marca Lulash. Está muy bonita, vean, aquí tiene como de mecatito, no sé, muy lindo. El diseño naranja. Vamos a abrir y vamos a ver porque se siente que algo tiene. Sí, algo tiene dentro, yo sabía. Es un fluido solar anti manchas. Tiene FPS 50. Está muy bien. O sea, todo esto es skin care. No saben qué felicidad me da recibir skin care porque me encanta cuidar mi piel. Viene también aquí una loción de Mario Badescu Skin Care, que es como una loción limpiadora para la piel. Está muy bonita y no me crean, pero creo que esta es la que huele a mi abuelita. No, es toda la caja. No sé qué sea, pero huele bien bonito. Viene también aquí una esponjita, creo. Sí, es una esponjita facial que dice que es vegana, biodegradable, cruelty free, entonces está muy natural, muy bonita. Es para el rostro y también viene con su chuponcito para pegarlo en el baño. Tiene otro frasquito que también es de Mario Badescu, también es skin care, también es una drying lotion. A ver, vean, está muy bonito y me encanta que me hayan enviado cosas para cuidar mi piel. Porque saben, después de desmaquillarte labiales indelebles y cosas waterproof, o sea, tu piel queda muy sensible, a veces hasta roja. Entonces que me manden esto, muchas gracias, es un regalo increíble. Por último, viene aquí una cremita, o no, no es cremita, déjenme ver. Creo que la presión de que venía aquí hizo que explotara. No me lo esperaba. Bueno, ya vimos que es polvo, ¿no? Ah, ya leí lo que dice aquí y se usa para los puntos negros, el exceso de grasa y otras impurezas de la piel. Entonces está muy chido. Ya me sacudí todo el talco, entonces vamos a continuar. Aquí hay otra cajita de Trendy accesorios. Yo pensé que solo habían mandado la mochila, pero ya vi que no, aquí hay más cordas de Trendy. ¡Guau! ¡Guau! Sí se lo hicieron, ya vi que son muchas cosas. Bueno, a pesar de esta gorrita que está bien bonita, está bien fresona. Ay, no sé si está, está bien bonita, vean. Viene también esto que me imagino que es como un cinturón, otro puesto en la cabeza, no sé. También vienen, otra vez, unos shockers como en el pasado, pero vienen nuevos modelos. A mí me encantan los shockers, me encantan, me encantan. Vienen también dos pulseras, una plata y una en dorado. Están muy bonitas, son rígidas y están bien chidas también. ¡Ay, no! Me muero, esto está bien bonito. Es otra mochila, pero esto es de mezclilla y vean, está bien bonito. Ya me imaginé yendo a la universidad con ella. Viene aquí un gatito, un monedero. ¡Miren qué bonito está! Ay, a mi bebé le va a encantar porque ella adora a los gatos. Viene aquí otro gatito, esta es como una carterita más grande. Este viene con un cierrecito en la parte de atrás. Aquí un gatito al frente como para guardar un papelito, no sé. Aquí lo abres como billetera. Viene aquí otra carterita en un color así bien, no sé, como decirle iridescente o cromático, no sé. Vean, está bien bonita. Vienen también unos lentes. ¡Ay, qué bueno! Trendy porque cuando yo vi que a mis compañeros en el top 30, a mis compañeros hombres les mandaron lentes, yo me quedé con ganas de lentes, pero ahora sí nos mandaron lentes a nosotras. ¡Miren qué bonitos están! Y ya por último, viene aquí una chalina en tono como... Ay, que no veo. Está como entre dorada, durazno, no sé, está muy bonito. Les dije que me invitaron una acuambra roja el 5, entonces pues igual veo con qué la combino y me la voy a llevar. Está bien bonito. Muchas gracias Trendy porque se lucieron. La quito porque hace mucho calor, pero está bien padre. Y ahora sí, ahora sí viene lo bueno, viene el maquillaje, viene una cosmetiquera. Esta es mucho más grande, está mucho más pesada, está mucho más pro, está muy bonita. Vamos a proceder a abrirla porque ya quiero ver qué hay aquí. Ya, ahí va. ¡Ay, qué emoción! Ya está llena, vean qué bonita. Se abre como así afuera, así. Y tiene muchos compartimentos y tiene... Ay, está llena de cosas, tiene muchas cosas. ¡Qué emoción! Vamos a ir viendo cosa por cosa. Bueno, viene aquí una máscara de color. Este es un tono como verde, verde aqua. Me han dicho que estas máscaras pigmentan. No, no, no. ¿Qué les digo? Dicen que tienen una súper pigmentación. Aquí viene otra máscara de color. Este es un tono morado. Son los pasteles increíbles porque ahorita eso es lo que vamos a ocupar. Son los pasteles para el reto que es Cardiland. Viene aquí un delineador de ojos en glitter. Es como un color, no sé si es entre negro, cafecito, no sé, pero es de glitter. Está bien bonito. Vienen aquí más delineadores de colores. Estos son en lápiz. Vienen otros delineadores. Este creo que es de labios. Este es de labios. Aquí hay otro de labios. Aquí vienen puros delineadores. Puros delineadores de ojos y de labios. Hay de todos los colores. Me encantan estos que son como pasteles. Se los había visto a Laura Sánchez y yo pensé que no habían llegado a México. Pero están bien bonitos. Con estos delineas la línea de agua inferior y se ven bien bonitos. Porque con blanco como que no quedan muy bien, pero con tonos pasteles se abre la mirada bien bonita. Viene aquí también en este cajoncito un labial. Creo que este, no estoy segura, pero el primer labial que compré de NYX creo que fue este. O sea, hace muchos años cuando conocí la marca creo que fue este. Ay, qué bonitos recuerdos. Y también viene una sombra individual de las chiquitas de rueditas, ¿se acuerdan? Este es un... Dice aquí crema para labios. O sea, como un labial, pero como en lápiz. Vienen en el cajón de abajo más delineadores. Hay para ojos, para labios. Viene otro de estos que les digo que son pasteles para la línea de agua. Vienen de todos los colores. A mí me sirven un buen estas cosas. Ustedes saben que siempre todos mis maquillajes son súper a mano alzada. Y pues me encanta primero hacer como que el boceto con un delineador. Los pasados casi me los terminé, nada más con los puros bocetos. Entonces agradezco mucho estos delineadores. Ahora vamos del otro lado. Ya volteé la cajita. Aquí viene otro color más cara. Este es color café. Aquí viene otra en color rosa. Ay, qué emoción, qué bonitos colores, de verdad. Y viene también un labial liquid sweat. Este es el tono 01. Creo que es negro, no estoy segura. Viene aquí también otro labial. Este es de los Cosmic Metals. O sea, es metálico y es como un tono bronce bien bonito. Y vamos con los glitter. Ay, vienen muchos, qué emoción. Viene este que es como tono bronce, pero así como metálico bien intenso. Este son pigmentos, estos son pigmentos. Este es dorado, también está muy chido. Este es naranja, pero tierra. Así como que entre naranja y cafecito, no sé. ¿Ustedes me entienden? Este es un tono como rose gold. Sí lo han visto, como ese rosa oro bonito. Este es ese tono. Son pigmentos, wow. Qué bonito. Voy a poder hacer muchos maquillajes. Este es un tono como lila. Este es un tono como amarillo pálido y a la vez metálico. No sé cómo decirles. El tono es el 07. Este es otro pigmento en tono como entre verde y café. Es el tono 04. Este ya es glitter, este no es pigmento. Y es igual que el pasado, el que me puse en las manchas de la jirafa en la pierna. Ese es este. Este es otro pigmento. Es un pigmento color café y es mate. Aquí viene otro pigmento que es azul, que es igual que el que me puse en mi propuesta de maquillaje de mi mujer de tribu africana. El que me puse aquí una rayita aquí en el labio es este. Este es otro pigmento color como perla porque no es blanco mate, es aperladito. Está, ay qué bonito está. Aquí viene otro pigmento color verde, un verde esmeralda, así muy bonito. Y finalmente viene un glitter azul. Wow, es un glitter azul, este, un azul, no sé ni qué azul, azul intenso, azul bonito. Ya lo quiero usar y está bien bonito. Viene aquí en el cajón de abajito una mineral stick, o sea, es una, ¿cómo se llama? Una base en barra. Ay, siempre he querido una base en barra. Ay, ya me manché la gorra. Qué horror. Es que es la emoción, en serio. Bueno que la gorra se manchó de aquí abajo, entonces casi no se nota. Ay, no puede ser, lo estoy esternando y ya lo estoy enfociando. Vienen también las llaves de esta cajita. Son muy diferentes a las pasadas, estas se ven como de más seguridad. Están bien bonitas también. Viene otro delineador de glitter. Este es tono dorado. Ay, qué bonito está. Yo me emociono tanto cuando veo glitter. En serio, porque me encanta el glow, me encanta el bling bling. Vienen aquí otros labiales de la línea Wicked y este es de la línea Matte. Este es un rojo, rojo, rojo intenso, bonito, de ese rojo clásico que a todas nos encanta. Este es un tono morado que últimamente, no sé, antes no me atrevía a usar estos tonos y últimamente sí. Para eso se hicieron. Este es un tono vino. Ay, un rojo quemado así, súper bonito. No los abro porque perdemos todo el tiempo del mundo, pero están bien bonitos. Ustedes me los verán usar en mis videos y en Instagram y en todo. Y aquí entrenos cuando ya se acabe todo esto. Les voy a hacer un sorteo con muchas cosas. Viene aquí otro, otro como entre vino y cafecito, no sé, un tono muy bonito. Y este es un tono café. Aquí viene otro que no estoy segura, pero creo que es el tono que traigo ahorita. Es como un nude, pero un nude no paliducho. Es un nude muy bonito. A mí me encanta usarlo del diario. Y aquí viene otro de los Velvet Mate, que es también como nude, pero este viene como en tono más arena. Y ahora sí, vamos con el compartimento más grande que es este de aquí abajo. Vamos a ver qué hay aquí. Saltan a la vista muchos labiales de los Lingerie. Son en lipstick, son líquidos y son en tonos nude. O sea, no estoy segura de cuántos labiales vienen en la colección de Lingerie, pero son 20 labiales de esta línea. ¡Ay! No, inventé. ¡Wow! 20 labiales nude Lingerie. ¡Ah! ¡Qué emoción! Vienen tres sombras líquidas que también son de la línea Lingerie. Son como la que usé para mi mujer de tribu, que me puse en los labios dorados y que me puse aquí unos círculos. Bueno, son de esa misma línea. Son unos tonos bien chidos, en serio, que estas sombras son la onda. También me mandaron cinco labiales de los Cosmic Metals, que son labiales metálicos, obviamente. Y también venían diez labiales de los Liquid Suede, o sea, por labiales no paro. Voy a poner mi tina de labiales. ¡Están bien bonitos! ¡Ay! ¡Viene de todo! ¡Se me cae! No, no se cayó. Están bien bonitos, en serio. Es que mi emoción falta y por eso se me caen las cosas y mancho la corra así. Pero está muy bonito todo, vean. ¡Ay, emoción se conmigo! Vienen aquí otro de estos. Es el que uso yo para sellar mi maquillaje. Este lo uso todos los días. Le ha vuelto mi acompañante en mi bolsa porque cualquier cosa brillo tantito y ya no estoy poniendo este polvo. Y hablando de polvos, viene la versión bebé del HD Finishing Powder en compacto. Vean la versión bebé porque está bien chiquito, pero está bien lindo y seguramente me va a servir para sellar mi maquillaje en este reto. Y, oh por Dios, me equivoqué. Son dos versiones bebés del HD Finishing Powder. También vienen dos iluminadores líquidos. Uno es del Born to Glow y el otro es de Way We Glow. Viene otro pigmento, este es como tono dorado y bronce, está como intermedio. Vienen aquí dos concealers o correctores de alta cobertura. Son diferentes tonos, uno es más clarito que el otro. Son en crema para las ojeras que ahorita que no dormimos por estar editando el video y por grabar, pues no sirven, ¿verdad? También viene una pomada para cejas. Dice aquí que es el tono Before. Oigan, les tengo que confesar que últimamente me he vuelto fan del gel para cejas, obviamente de NYX y es el que uso todos los días. Antes yo era de siempre pomada y ahora soy gel de cejas y pues ya quiero probar este para ver qué tal. Vienen aquí tres frasquitos de los Vivid Brights. Vienen dos en el mismo tono que es como un tono naranja y viene este que es un tono como uva, como moradito, no sé, pero están muy bonitos. Los Vivid Brights me encantan porque los puedes usar para todo, o sea, los puedes usar para delinear, para labios, para sombras, para maquillaje artístico, para lo que se te ocurra y sirven para todo. Y también viene otro labial, pero este es de los Soft Matte Lip Cream. Es un tono como rojito quemado, muy chido también. Y también viene por aquí unas sombras. Esta es de las individuales. Este es un tono como durazno, aperladito. Y este es otro de los Primal Colors como los que usé en el reto pasado. Este es el tono Hot Orange. Y por último, aquí en esta cajita viene este para contornear, iluminar, que es de A Way We Glow. Vienen iluminadores, vienen polvos para contornear. Y vamos con la última caja que hay dentro de esta cajota. ¡Tatatá! ¡Bien! ¡Ay, qué emoción! No sé si es un maquillaje, pero me emociono porque viene de la nueva colección de Love You So Mochi. Es el nuevo lanzamiento que tiene ahorita NYX aquí en México. Son unas sombras bien bonitas. Las he visto en todos lados, en todo YouTube, en todo Instagram. Seguramente las vamos a usar en este reto. Seguramente. Vean los tonos, están hermosos. Vienen unas esponjas corporales. Viene también una esponjita como para aplicar polvo. Viene también una cosmetiquera que nos manda NYX. Esta pequeña, como para llevarla indispensable, no sé, alguna fiesta, algún evento, se me ocurre. Vienen también unas toallitas desmaquillantes de las Vigone. Que en serio, gracias NYX porque de todas las que me han dado, ayer me acabé la última. Viene aquí un spray limpiador de brochas. ¡Qué genial! Este se usa para limpiar las brochas al momento. No es así como que, uy, ya con eso ya no las vas a lavar. No, sí las tienes que lavar, pero para el momento entonces nos sirve increíble. Vienen más brochas. Son ocho brochas. Y para los que son maquilladores o maquillistas o que aman el maquillaje, estarán de acuerdo conmigo que las brochas nunca son suficientes. Entonces, está genial que nos manden también brochas. Vienen estos papelitos matificantes. No sabía que NYX tuviera esto. Absorbe todo tipo de grasita y pues está bien padre. Viene esta cosita. Es una latita que tampoco sabía que lo tenía NYX. Dice que es bálsamo para todo el cuerpo. Y, oh por Dios, viene este suero y base para la piel. Se puede utilizar como primer. Es de miel. Yo lo había querido en su momento que lo vi, pero mi economía no estaba para comprarlo. Está bien bonito. Algo está llamando aquí mi atención. Y es que vienen dos delineadores artísticos, se puede decir así, porque son para los labios. Viene este como en color lavanda, color moradito. Y este en color plata. Están bien padres, vean. Viene aquí este que dice que es un delineador en lápiz en gel. Para los ojos, es color negro. Viene atrás del producto el mostrario de lo que podemos hacer con este producto. Vean, así como se ve, o sea, se ve muy negro. Vienen otros dos de estos polvos para sellar nuestro maquillaje o compactos, a lo mejor sin base. Vienen aquí cuatro pestañas de las Wicked Lashes. Vienen en unos modelos muy dramáticos. Viene aquí también una base en BB Cream, que son bases que utilizamos para todos los días. Se llaman BB Cream porque no tienen una cobertura muy alta. Además viene como con crema para el rostro. Entonces, muchas gracias, Licks Professional Makeup. Oigan, viene aquí otro delineador de los que les digo que son como artísticos para los labios. Este es un tono entre nude y doradito. Está muy lindo. Y también vienen por aquí unos delineadores de ojos en colores. Este es azul. Este es un verde esmeralda. Este es un tono morado. Este es morado, sí. Viene otra pomada para cejas. Este es el tono After. También viene aquí un cuarteto de sombras. Son colores tierra como para usarlos hasta todos los días si nosotros queremos. Y además el empaque me encanta. Y podemos llevárnoslo en la bolsa y no nos hace bulto. Viene este gelcito que dice que es un primer para pestañas, para aplicarlo en la pestaña antes de la máscara o de la máscara, como quieran decir. Viene otro de estos, de los tres en uno para hacer la ceja, como los que nos mandaron en la caja pasada. Este es el tono Brunette, que como les había enseñado en el pasado que sí hicimos swatch, viene el lápiz delineador, viene la sombrita y viene el liquidito con el peinecito para poder sellar nuestra ceja. Viene otro sellador de los Dewy Finish que tienen terminado Glow. Viene un iluminador en polvo de estos grandes. El tono se ve como aperladito. Y también viene un blush ombre. Por aquí tenemos otro Wonder Stick, como el que nos mandaron en la caja pasada. Es para contornear, es en crema. Viene así como en presentación tipo labial. Por aquí tenemos otro tres en uno de cejas y ese es el tono charcoal, que me imagino que es el tono más oscuro porque a simple vista se ve negro. Aquí tenemos una máscara de pestañas que es la Double Staked, que es como la que me dieron en el Beauty Camp. Que viene este pequeño frasquito blanco, viene con unas fibras de nylon. Hace que se vean como más gruesas sus pestañas. También tenemos aquí, ay que bonito, una paleta de las Ultimate Shadows. Estos tonos no tienen ocasión especial porque los podemos ocupar para cualquier ocasión y siempre se ven bien. Viene también esta que también me la dieron en el Beauty Camp. Es una paleta de puros iluminadores y pues tú eliges el nivel de iluminador que quieres. Vienen también dos botones de los Face Awards México. Y por último y no menos importante, vienen cinco bases más de la Total Control. Son cinco diferentes tonos. Unas vienen claritas, unas vienen intermedias, unas vienen más oscuras. Y pues ¿qué creen? Que ya se acabó el unboxing. Estuvo increíble todo. Muchísimas gracias a NYX Professional Makeup. Muchísimas gracias a los patrocinadores, a Borana, a Trendy Accessories, a Freak Show, a Bellissima. Muchísimas gracias porque todo está bien padre, todo me gustó. Ahora viene el nuevo reto que es Candyland. Y le vamos a echar todas las ganas del mundo, toda la galleta. De verdad que todavía no sé qué voy a hacer. Mi mente ha estado rueda y rueda y rueda. No he podido dormir por pensar qué voy a hacer. Pero les prometo que eso sí, voy a dar todo mi corazón, toda mi alma. Como en cada maquillaje, como en cada reto, como en cada todo. Porque esto es lo que amo, esto es lo que me apasiona. No solo el maquillaje, sino YouTube. Todo esto me encanta y de verdad que le estoy echando todas las ganas del mundo. Y pues como cualquier mujer, creo que es un sueño tener tanto maquillaje. Y cositas de regalos que nos mandan los patrocinadores. Lo único que me resta decirles es que ojalá siga contando con su apoyo. Ya que las nuevas votaciones son del 4 al 10 de junio. Pueden votar tres veces. O sea, se meten una vez y con una vez le ponen tres votos. Buscan mi nombre, estaré como Yossi. Y pues le dan clic en votar. Se registran con Facebook o con correo electrónico. El link se los voy a dejar aquí en la cajita de información. Ojalá no me odien porque yo creo que esta vez con estas votaciones terminaron odiándome. Odiándome por recordarles tanto de las votaciones. Aunque había personas que me decían que gracias que les recordara porque se les olvidaba. Entonces pues ojalá no me lo tomen a mal. Les seguiré recordando y recordando sobre las votaciones. Y pues sin más me despido de ustedes. No olviden suscribirse a este canal si es que aún no están suscritos. Si son nuevos, bienvenidos a este su canal de la familia YossiCare. Ojalá les haya caído bien. Ojalá me haya ganado su corazón. Y si no, pues de todas maneras muchísimas gracias por ver el video. Y tampoco olviden darle like. Y tampoco olviden comentarme aquí abajo. Porque me encanta leer los comentarios y todos se los contesto. Y pues nada. Nos vemos en la próxima. Los quiero muchísimo. Bye. Mua. Mua. Mua.